Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a la continuación de nuestro lore play entre muchas comillas de Dark Souls Y aquí estamos, ya lo dije en el último vídeo, Rea de la Blanca Vía, aquí la tenemos Bien, tengo pensado no hacer un corte de lore aquí, ¿por qué? Porque el lore de Rea terminará cuando lleguemos a la parroquia de los no muertos Ahí sí que hará el corte para contar completamente su historia, ¿vale? Pero obviamente no voy a dejaros así, vamos a contar realmente quién es Rea Quiénes son estos dos personajillos y a Petrus, que ya más o menos lo conocemos Hoy deberíamos llegar a la zona de las alcantarillas y luchar contra el dragón boquiabierto Un personaje que realmente sí tiene mucha historia, un jefe que sí tiene historia, que vamos a contar aquí Y que también veremos de camino a Dungnalde Senna, un personajillo que también dejaremos para más adelante Lo siento, pero es lo que toca Pero bueno, por ahora va a ser un capítulo con bastante lore de por medio, ya os lo digo Deciros un poco de Rea, que la tenemos aquí, vamos a hablar con ella primero Vale, Rea, de la Blanca Vía, que tiene una misión al igual que nosotros, según nos dice Y que esta maldición no podrá con nosotros, ella está maldita, ella es un ano muerto al igual que Vince Y al igual que nuestro colega Realmente, deciros una cosa, Nico y Vince, que son estos dos colegas No tienen historia realmente, salvo el ser unos guardaespaldas de Rea Es curioso como dos personajes con los que sí podemos interactuar No tienen nada de lore, pero nada, y nunca se le ha sumado nada, ni contenido eliminado, nada Simplemente eso, vais a ver en la historia de Rea lo poco que tienen que ver estos dos personajillos De hecho, comparado con Petrus, no son nadie, así dicho claramente Pero bueno, de Rea ya vemos que Vale, no nos ha dicho nada interesante, venga Que tienen urgencia, que les corre prisa hacer algo Como si fuésemos mal vestidos, vale Y el mejor diálogo, y supongo que el diálogo que más lore nos va a decir de todo el juego Que nos lo dice aquí nuestro amigo Vince O sea, sí, o sea, lo que ha dicho Esto es tan cierto como la vida misma O sea, tenedlo en cuenta Tan cierto como la vida misma, ya está Bueno Vale, me he equivocado Entonces, este es Vince Y este es Nico Vince, Nico Vale Bueno, ya está Ya está Simplemente Que le son fieles a su señora Y que la acompañan en su misión Son su guardaespaldas Básicamente La gran historia de Rea Porque tiene una historia larga de contar Y de hecho es uno de los personajes Que más cariño se le cogen Porque pobrecilla Pobrecilla A Rea la podemos ver así Está Rea Eh, guapa Deciros que Pertenece a la Blanca Bía Pertenece a la iglesia de Zorolun Sigue la doctrina y la fe Del padre Lloyd Del tío de Wynne Comentaros un poco la historia Que la vamos a ir refrescando poco a poco Hasta que llegue el final Que ya siga el corte Para el lore completo Deciros que Si el pacto de la Blanca Bía De lo que se trataba Era de perseguir A esos no muertos Y Eh Matarlos Quemar sus huesos Para crear Esas pequeñas hogueras Vamos a verlas directamente Y veréis como son huesos Básicamente Y esas pequeñas hogueras Vincularlas Y vincularlas a su vez A la primera llama Para mantener Esa primera llama activa Aquí tenéis Veis como son huesos La espada Que hace la hoguera Y de la que seguramente Veremos su historia Y andar Sol 3 Ya lo digo Y los huesos De no muertos Bien Pues Eh Teniendo todo eso Teniendo Ese pacto de la Blanca Bía Eh Encargado de perseguir Una inquisición Contra los no muertos Contra aquellos que tenían la marca Pues Era obvio que Que pasaría Si un miembro de ese pacto Se transforma en un no muerto Realmente Yo hoy lo tenía muy bien pensado El pacto de la Blanca Bía Estaba muy bien pensado Si alguien Se transformaba en un no muerto Como es el caso de Rea Era Se le era encomentada una misión La misión de encontrar El rito del avivado Un conocimiento Que solo se hallaba En las catacumbas Y eso era lo único que se sabía La habladuría popular Era que ese rito Se encontraba en las catacumbas Pero todo aquel Que accedía a las catacumbas Nunca regresaba Entonces El pacto de la Blanca Bía Se guardaba ese as en la manga Si alguno de sus miembros Se transformaba en un no muerto O adquiría esa marca del no muerto Lo enviaban como misión Una honrosa misión De llegar a las catacumbas E intentar conseguir el rito del avivado Que lo conseguían La iglesia Y el pacto de la Blanca Bía Salían ganando El rito del avivado Lo que se trataba era de un conocimiento Que Podemos decir también Que se trataba de aumentar El poder O la energía De esas hogueras Darle gasolina A esas hogueras Y lo veremos más adelante Que lo vamos a conseguir realmente Obviamente Si conseguían el rito Como ya digo El padre Lloyd Y Wynn Salían ganando Y si no lo conseguían Que era lo normal Era el 100% de los casos Por así decirlo Lo que pasaba es que Esos no muertos Pertenecientes al pacto De la Blanca Bía Quedaban ahí En las catacumbas Reviviendo Porque son no muertos Pero muriendo a su vez Hasta que Se transformaban en huecos O quedaban huecos Y ya se quedaban ahí Salvajemente Esperando a que alguien Accediese a las catacumbas Para matarlo Así de fácil Como digo Estaba muy bien pensado El pacto de la Blanca Bía Rhea Es Un miembro del pacto De la Blanca Bía Que Un día se levanta Con la marca Fijaros que faena Obviamente Le encomiendan Esa misión Pero Rhea Es Miembro también De una familia Digamos Familia importante Una familia De alto standing Por lo cual Parece que se media Un poco Su familia Media un poco Con la iglesia De Sorolun Con este pacto Y le ponen A dos guardaespaldas A Nico Y a Vince Para que la acompañen Realmente Se sabe que El llegar a las catacumbas Es un suicidio Pero bueno Para hacer un poco Para hacerle un poco La cama A la familia De Rhea Por la iglesia De Sorolun Le pone a estos dos guardaespaldas Que curiosamente También son no muertos Es decir Que la iglesia No sale perdiendo Como ya digo No va a perder A dos de sus miembros Que estén bien Que no tengan la marca Para proteger Alguien que si la tiene Así que Se supone O hemos de suponer Que a la familia De Rhea le dijeron No se preocupen Que le vamos a poner A dos guardaespaldas Para que la misión Realmente sea un éxito Y para que la protejan Pero no le pusieron Que cambia el nombre Un poco Y veremos también Que relación tiene Con esta gente Y como veis No he hablado de Petrus Que Petrus realmente Era un clérigo De digamos De más alto grado De la iglesia De Sorolun Y que aquí está Pero Petrus No va Con esta gente Esta gente Supuestamente Han sido enviados Y vienen desde Sorolun Pero Petrus Ya ha estado aquí Petrus se encarga De darle la bienvenida Y darle las instrucciones A seguir Los va a acompañar A las catacumbas Pero ya veremos Que pasa a continuación Por ahora Y ya está No nos dice nada más ¿Veis? Hombre, bueno Sí, nos dice Lo típico de comprar O no comprar Deciros que Ahí está Es el pequeño diálogo Que siempre Aunque no nos dice nada Porque ya ¿Veis? De la tía de Sorolun Es decir Que era importante Digamos que De la familia Que le da nombre A la tierra Casi nada Casi nada Pero veis Que no le tiene Mucha No sé Lo hice con un poco De retintín Y aparte Que no se fía De estos dos Que son de la misma escuela Etcétera, etcétera Ya veremos Cuando regresen Aquí quien tenga Que regresar Lo que pasa Con Petrus Y lo que le pasa Con Rhea ¿Vale? Por ahora os diré Para no dejarlo así Todo tan sumamente abierto Que el que ella Sea miembro De una familia De alto standing Puede tener Cierta Cierta cosita Que ver Con que Petrus Este así Puede que Petrus Le tenga Cierta envidia Digamos Vamos a dejarlo así ¿Vale? Bueno Vamos a ver Si tenemos a Lautrec Por aquí Que no lo sé A ver si viene O no viene Nuestro amigo Para que no olvides Usar el nombre De Dios En vano Ojo Como dije La Guardiana de Fuego Tenían una capacidad Para resistir El dolor Fuera de lo normal Y nos ha dicho Una cosa de la lengua Por utilizar El nombre De su dios En vano Yo dije En un principio En su lore Que puede Que ella hablase De que lo que le estaban Haciendo a los muertos Era una barbaridad Era una atrocidad Y que por eso Le cortase la lengua O ella solo Como castigo Se la cortase Pero aquí nos dice Que por utilizar El nombre de Dios En vano Ojo Que esto No tiene por qué ser Una diferencia De una cosa a otra Puede ser realmente Que si ella defiende A todos aquellos No muertos Que tengan la marca Se pusiese en contra De los dioses Ya sabéis Y ya estamos utilizando El nombre de Dios En vano Pero más adelante Habremos más información El problema De hacer un loreplay Es esto Que los personajes Tienen una historia Continua Pero la valemos Bastante bien ¿Qué ahora? No estoy aquí Para charlar Y su típica frase El caballero Chris Fallen De decirnos Que es que no tengo Más diálogo Que decirte Que te vayas De aquí Hombre La Utrecht Nada hombre Y ya está Se me olvidaba Ya me iba a ir yo Sin visitar A nuestro querido amigo Ojo Kindling Kindling Es la arte De cifra De cifra De cifra La pobre La chica La enviaba En un tomb Qué terrible Mision Que se ha Haciendo Que lo ha Ya habéis visto Realmente No has explicado Lo que yo he dicho Que lo acompañan A los tres personajillos Y que a la pobre Muchacha Le han enviado A las catacumbas Que casi nada Oh, hola Bueno, seguramente Estás manteniendo A mí Yo Estoy bien Me pone nerviosísimo Como habla De rápido Si Gris Realmente Lo que Va a hacer Es Hablarnos De varias cosillas Pero en cuanto Le compremos Todo Lo que tenga Que vendernos Se larga Y ya está No nos dice nada Se larga Por lo menos Nos avisa Eso sí Y bueno De lore O así Podríamos ver Los anillos De emblema de dragón Básicamente Que tampoco Es nada Del otro mundo Realmente Como lo vais diciendo Poquitas frases Pero bastante De diálogo Ya está Una varita A prender hechizo Y a matar a gente Y ya está Y creo que ahora El señor Este nos decía Otro pequeño diálogo Y ya sí Que nos iremos Para la zona De No nos dice nada Pues ahora Ya sí que sí Vámonos Para el demonio De Aries Y aquí estamos Para los que todavía Nos hayan pasado el juego A estas alturas Ya vais tarde Pero bueno Que aquí es donde Combatimos contra El demonio De Aries Bien Pues tocaría ir A la zona De las alcantarillas Una zona Que sigue un patrón Digamos La saga souls Sigue un patrón igual En demon souls Teníamos el valle De la corrupción En dark souls 1 Tenemos aquí Las alcantarillas Y en dark souls 2 Tenemos las alcantarillas Y el desfiladero negro Es básicamente lo mismo Para que os fijáis Que sigue teniendo Mous operandi La saga souls De una zona donde Se echaban Todos los desperdicios Todo lo que la gente No quería Y eso incluye A propia gente Es decir A propios no muertos Todo aquello Que o bien temían Como en demon souls Todo aquello Que no querían ver Pues aquí estaban Y abajo tenemos Un personajillo Una Personajillo Que vamos a ver Ahora después Que es la carnicera Pero que No vamos a hablar Mucho de ella Todavía Hablaremos Cuando lleguemos A la zona Yo lo voy a decir No voy a decir Para más adelante Y dejarlo así Porque si no Puedo decir con todo Más adelante Y ya lo haré No Hablaremos de ella Cuando lleguemos a Y salís perdidas Cuando estemos Justo 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 A punto De enfrentarnos A Aquila Entonces Era el Momento de hablar De esas carniceras Que parecen realmente Hombres Pero que no son Hombres Ay que te quiero Ay que te quiero Ahí Vamos a irnos por aquí Vamos a irnos por aquí Mira Pues esto es una mujer Curioso Con el cuchillo De carnicero Una de las mejores Armas De Demon's Souls Y ojito Que ya la espada Recta del dragón Es la última vez Que la vamos a ver Es decir Que en cuanto matemos Al dragón boquiabierto Ahí acabará Nuestra andanza Nuestra andanza Con ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Cada hombre Otro personaje Que se nos va Al Al enlace de fuego Al santuario Enlace de fuego Deciros Este personaje Tiene bastante diálogo Interesante Interesante Lo siento Pero Será para el próximo vídeo Donde hablaremos Hablaremos de Pero Deciros que Es uno de los Poquísimos personajes Buenos Realmente bondadoso Realmente que no tienen Maldad ninguna Por lo menos Ningún hecho Que lo justifique De que tenga alguna maldad O algún objetivo Claro O algo por lo que A él va a luchar Particularmente Aunque haga mal A alguien Que en este juego Pasa siempre No Este personaje Es totalmente Bueno Laurentius Del pantano El pantano No lo vamos a ver En el juego Pero sea una zona De pirománticos Y poco más Creo que no nos va a decir Nada más aquí Por eso No puedo contaros la historia Si no nos dice Absolutamente nada Tenemos que esperar un poco Solo de que Es de gran pantano Ya en el santuario De las de fuego Si que nos hablará Bastante de ese pantano Y de cosillas De cosillas Y sobre todo De la piromancia Eso es lo bueno Que nos va a soltar Cosas de la piromancia Una especie de atajo Raro Que nos lleva Para abajo Pero que todavía no Simplemente lo abro Y vamos a irnos por aquí Aquí está Ojito a esta zona Que difícil Por la leche Por la leche Los perretes De la saga Souls En Demon Souls Eran puñeteros En Dark Souls Son puñeteros Por dos En Dark Souls 2 Eran una basura Y en Bloodborne Han vuelto a Hacer lo que era Y en Dark Souls 3 Por lo que hemos visto Pues si Siguen siendo Siguen siendo Jodidetes Vamos Ahí tenemos A otra carnicera Se supone Que las carniceras Están así Porque se alimentan De todo aquello Que cazan Como el propio Laurentius Iba a ser Son así de gordas Por ahora Lo que voy a decir Es eso Simplemente Lo rompen todo Vale Ahora Es difícil Buscarle el Backstar Pero bueno Bien Saco Vamos a ver Lo que nos dice El saco Que tampoco No va a decir Nada Vamos Nada del otro mundo Sacos retales Manchados con sangre Que lleva el cocinero Caníbal no muerto Que se esconde En las profundidades Cocinero caníbal Haciendo ilusión De cada un hombre Y no En el saco Se han recortado Dos agujeros Para los ojos Es inesperadamente Suave y cómodo Aunque probablemente Su nivel de defensa Sea nulo Es cierto Es nulo Bueno Aquí tenemos Los trozos de carne Que ha ido cortando Aquí tenemos un cofre Y el asco grande Asco grande No tiene ninguna Lo voy a enseñar Pero no tiene ninguna A ver Asco grande aquí No tiene nada Haciendo más 5 Un arma normal También es el de un 5 Un arma normal Y ya está Lo usan los guerreros de Astora Como es normal Nada Nada nuevo Bien Si en la carnicera Esta estaba cortando Carne Y comiéndose Lo que quería Lo que no quería Lo tiraba Y lo tiraba Aquí Fijaros La cantidad de cuerpos Y de esqueletos Que hay aquí Por eso digo que se alimentaba De otros personajes Claro Si iba tirando aquí Alguien se alimentaría De las sobras Y crecería mucho Que es esa rata Y ya está Esa es la historia De esta rata gigante Es una rata normal Pero que al estar Continuamente alimentada Por Por las sobras De la carnicera Pues se ha vuelto Así de grande Para que veáis Que estamos teniendo Bastante lore No creáis que Son tonterías Realmente Pero oye Siempre está bien saberlas Y aquí tenemos El escudo araña Escudo araña Y un personaje Un personaje Que no es nada Pero que si Estuvo peleando Con esa araña Tengo los prismáticos Que sería lo ideal A ver Escudo araña Para verlo Escudo de los bandidos De la montaña Tiene una forma única Con una gran araña negra Gravada a su superficie Resistente al veneno Pues poco más De contar Realmente Eh Climáticos Sirven así Vale Veis que esa araña Tiene En ese ojo En su ojo Izquierdo Tiene un hacha clavada Pues bien Eso es porque Este personajillo Luchó con ella Luchó contra ella Pero ya veis Quedó un poco Mal parado Bien Ahora estará Esta Piracho De De bicha Es difícil De matar A no ser Que tengamos Esto Y que tengamos Veinticinco No sé yo No sé yo Bueno El método seguro Por lo menos le quitaremos La mitad de la vida Y luego con la caída La quitamos El restante Damos la flecha Ya no creo que me hagan falta A salvo para un hechicero Bueno Ya veremos Uy Casi que la mato Si la voy a matar No Espérate Voy a dejar así Voy a dejarme Nuevas flechas Y voy a ponerme Aquí Voy a quitarme Esto mismo Y ponerme La bomba Genial Ahí va eso Coño Ya me la he matado De dos bombas Pero bueno Las bombas también Nos van a servir Para el hechicero Pues ya está Hala Humanidad Llave Cámara Cloacas Que para un atajo Puedo matar Bueno Puedo matarla Creo que puedo matar Si hago Así Y ya está Aquí hay un pedazo De atajo Pero antes Vamos a ir por aquí ¿Veis más Pila de cadáveres? Aquí cuidadín Que tenemos esta Vamos No No Voy a ir directamente Para hacerlo más rápido El atajo Ahí tenemos La puerta Que hay que abrir Esto es un atajo Que hay que ir Por esta zona Que hay que abrir ¿Veis más Que hay que abrir Que hay que abrir